Aquel día te vi y tu energía se... Aquel día te vi y tu energía se... Después solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dices en la calle sobre mí Y no te voy a negar Sobre eso que yo te agarre, baby Besas en el cuello pa' calmar la sed Mi madre nunca era pa' pensar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Pá, 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 cá, pá Como ella lo mueve, mi supa, sepa, sepa Con el corazón más fuerte, quiero ser, sepa Y no te voy a negar Estamos claro, hija No te lo voy a negar No te voy a negar Estamos claro, hija Lo que dicen en ti no enmencia es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a beating no les vamos a besar Telo que loyllou y cántale Bubbles o pa' qué No te lo bendemos y si te quito el press No saber otra vez Y no te voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro ya